Hola, hola a todos, ya en el Estadio Universitario, a minutos de la emocionantísima final entre Tigres y América, esta rivalidad que se ha hecho clásica en el fútbol mexicano en la última década. Hoy empieza el episodio por el título de la apertura 2023. ¿Cómo estás, Juan Reina? Con el escenario listo. ¿Qué falta, Juan? ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buen día, amigos de Cancha, qué gusto saludarles. La verdad que yo creo que nada más falta que empiece porque de verdad que el ambiente está a tope. El ambiente se respira de final aquí en las inmediaciones del Estadio Universitario. Los primeros 90 minutos de la tercera contienda en las finales de Liga MX en la historia del campeonato mexicano que confrontan a Tigres por un lado y a las Águilas de América por el otro. Y si hay que marcar un favorito, ya lo dijeron nuestros expertos, se dijo también a lo largo de esta semana, una serie muy pareja, muy pareja que ayer inclusive los propios técnicos coincidían que las individualidades serán uno de los factores a tomar en cuenta en este partido, principalmente para la vuelta con Carlos. Así es, Juan. Y está la lluvia. Y este factor siempre de la lluvia le juega en contra y a favor a un equipo. Está claro que el que mejor use la suela de los tachones, el que se acomode mejor al pasto mojado, puede sacar ventaja de las pelotas divididas y todo lo que implica jugar bajo una llovizna o una lluvia. Es una final, se deja el alma en cada pelota y me parece que Tigres, como decían los expertos, es momento que aproveche el partido de ida. El arbitraje será de Marco Antonio Ortiz y creo que la América no lo veo tan precavido, pero sí creo que debe tener cuidado porque Tigres en casa es muy poderoso. Bueno, tiene un invicto ya de 16 partidos de liga desde que asumió al mando Robert Dante Ciboldi, que no pierde y en la América no pierde un partido de visitante, tiene 20, no pierde desde la semifinal de ida frente a Toluca en el Apertura 2022, Juan Carlos. Es un choque de trenes, no se pierda la cobertura de cancha del periódico El Norte en todas sus plataformas digitales y en redes sociales.